Hola, me llamo María Ebuli y presentaré mi cortometraje llamado Removiendo las nubes, ahora en Ficunam, en la sección de umbrales. Removiendo las nubes es un trabajo poético sobre la meditación, sobre los sueños, la memoria, el recuerdo, sobre estar vivos. Me gusta mucho la libertad que encuentro en este tipo de cine, creo que esta forma no narrativa y experimental también es otra forma de contar la vida, que creo que se parece más a cómo funcionan nuestros cerebros o cómo funcionamos como seres humanos, ya que estamos compuestos de imágenes, de sueños, recuerdos y nuestras vidas terminan siendo como una especie de collage de todo esto. Al final creo que pensamos de una manera fragmentada y creo que optar por un cine donde se acerque más a este tipo de forma de ver el mundo, a mí me parece muy interesante, me parece un espacio de juego y como dije, de mucha libertad. Me gusta mucho el cine como espacio de archivo, de recuerdo, memoria, de lo que es estar vivo, vivos. Me gusta mucho encontrar distintas maneras de mirar la vida y también me gusta mucho encontrar maneras similares de mirar el mundo y sentirme identificada y saber que no estoy sola en esto. Gracias. 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 Gracias.